Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como siempre, con mis deseos de paz interior, de alegría, de confianza. Hoy he querido hablar de un tema que nos ayuda muchísimo a tener esa paz interior, esa confianza, esa alegría, que es Hoponopono. Pero he querido enfocar el tema en un asunto que a veces me plantean muchas personas. Es que hago Hoponopono, practico Hoponopono y no me funciona. Vamos a ver por qué puede ser esto. Voy a ir viendo, como siempre hago en estos vídeos del canal, punto por punto, qué nos puede estar pasando y cómo corregirlo. Porque realmente, si practicamos Hoponopono de la forma correcta, sí nos va a ayudar Hoponopono. Es imposible que no haya un cambio interno que se va a reflejar en nuestra realidad. Y además, estos momentos que estamos con cambios, está todo un poquito caótico. Recordemos que cuando hay un cambio, sea a nivel personal, sea a nivel global, es normal que haya un caos que precede ese cambio. Pero es más importante que nunca que estemos con una mente calmada, con una mente en quietud. Que realmente es el estado natural de la mente, con una mente lúcida. Muy importante, como yo siempre digo, más práctica de Hoponopono que nunca. Entonces vamos a ver cuáles pueden ser estos obstáculos que me impiden que notes resultados al practicar Hoponopono. Lo primero, muy importante, ¿para qué practicas Hoponopono? Pon la intención, yo siempre estoy hablando de la intención porque la intención no es lo que haces, sino la intención detrás de lo que haces, lo que crea tu realidad. Con tus intenciones puedes cambiar tu vida. Pero tienes que tener claro para qué practicas Hoponopono. Y tú dices, para tener paz interior. Perfecto. O dices, para resolver un problema. Perfecto. ¿Qué problema? Este, de acuerdo. Pero además vas a hacer tú alguna acción o esperas que te lo resuelva la divinidad que baje. De esto vamos a hablar. Quiero decir, ¿para qué? O porque lo tengo todo aparentemente pero siento un vacío dentro de mí y no sé por qué. ¿Sabes? ¿Para qué practicas Hoponopono? ¿Con qué intención lo practicas? Por llenar esos vacíos que sientes, llenarlos de forma amorosa, sana, encontrar otro camino de plenitud. No me estoy refiriendo a llenar vacíos. Desde las adicciones, etcétera. ¿Me habéis entendido? O para sentir esa paz interna, para calmar la mente, porque ya te está boicoteando demasiado, para dar un paso en tu vida que no te atreves a dar. ¿Para qué practicas Hoponopono? Porque cuando yo tengo clara la intención, tengo más clara la motivación, y va a ser mucho más fácil que sea constante con la práctica, porque me voy a sentir motivada. Entonces, este punto es importante. ¿Para qué? ¿Cuál es el primer problema, el primer obstáculo? Problema no. Vamos a llamarle obstáculo que podemos encontrarnos y decimos, es que abajo Hoponopono no me funciona. Bueno, ¿cómo vas de expectativa? ¿Cómo está tu expectativa al practicar Hoponopono? Es decir, Hoponopono vamos repitiendo nuestros mantras, etcétera. Pero claro, es una técnica de resolución de problemas, el problema se para, ya no va más, y la solución está en camino. Pero la solución correcta y perfecta, no la que nuestra mente cree con ese 5% de información que filtra, que es la más adecuada. Yo siempre digo, cuando haces Hoponopono, cuando dejas a tu esencia divina que te guíe, tienes que estar dispuesto a hacer lo que sea. Es decir, yo hago Hoponopono porque tengo este problema, porque tengo varios, porque quiero paz interior. Hoponopono, el principal objetivo es paz interior. Es estar en el aquí y ahora, conexión con el ser, no con el ego. Desde ahí voy borrando programación negativa de la mente subconsciente, como es dentro, es fuera. Mi realidad se va armonizando. Y mis problemas, mis contratiempos, se van también solucionando de la forma correcta y perfecta. Entonces, cuando digo que tienes que estar dispuesto a hacer lo que sea, es porque realmente sí llega la solución muchas veces. Sí llega, pero es como que nos da miedo. Es como que de repente tenemos un problema con el trabajo. No encontramos nuestro propósito de vida, no nos gusta nuestro trabajo, y de repente nos ofrecen un trabajo en otra ciudad. O sentimos una inspiración de hacer una entrevista para un trabajo que es en otra ciudad, pero nos da miedo, me tengo que cambiar. Tienes que estar dispuesto a hacer lo que sea para que tu problema se resuelva. Y no sabemos cómo se va a dar la solución. Y quizás la solución está en ese cambio de vida, en ese cambio de ciudad, y irte a ese trabajo que realmente puedes poner al servicio de ese trabajo y potenciar tus talentos y utilizarlos. No lo sé, hablo por hablar, pero quiero decir que la solución va a venir y yo la voy a ver, pero también, como hablaré ahora, tenemos que actuar. Pero en principio, para no complicarnos mucho, vamos a quedarnos en que lo correcto y perfecto y la no expectativa significa que cuando hago Ho'oponopono no voy a estar, ah, no, voy a hacer Ho'oponopono y yo sé que el dinero me va a venir de aquí, que la pareja va a ser esta, que el trabajo va a ser esta, no. Ahí te estás enganchando desde la mente. Deja que tu parte divina ordene las situaciones, las circunstancias y que te llegue la solución de la forma correcta y perfecta. Y tú estate muy atento para actuar cuando sea necesario. Que ahora iré porque ese también es uno de los obstáculos por los que hay personas que dicen que Ho'oponopono no les funciona, porque a veces hay que hacer una acción. No controlamos con la mente lo que va a pasar o lo que no va a pasar. Que estás practicando Ho'oponopono y te viene una expectativa. No te enfades, acéptala. Gracias. Es como una forma de aceptarla. Es como, bien, me viene esta expectativa, no me engancho, la suelto. Sigo mi repetición, sigo mi práctica. Yo sé que la solución vendrá en el tiempo correcto y de la forma correcta y perfecta. Cuidado con la expectativa. Pero sigo diciendo cosas porque al final todo va a unirse y va a tener más sentido. Otro de los grandes problemas que solemos tener con Ho'oponopono es el tiempo de repetición. Porque requiere constancia, requiere práctica y requiere disciplina parar la mente, que es para lo que son ancestralmente los mantras de cualquier filosofía. Para parar la mente y conectar con el ser y no estar en el ego. Vivir en el aquí y ahora, resumidamente. Que es donde esa energía de amor se puede manifestar. Entonces, Ho'oponopono no nos dice tienes que estar seis horas mirando el reloj, no. Pero cuanto más tiempo mejor. Uno sabe, uno tiene la impresión, la sensación de cuando está practicando más o menos. Podéis poneros recordatorios. Es muy aconsejable. Yo siempre recomiendo alarma en el móvil. Me suena la alarma. Cuando me suena la alarma ya sé que me está recordando la práctica de Ho'oponopono. Respiro, unas respiraciones profundas. Para relajarme, tomo el aire, lo suelto completamente de respiraciones profundas, por ejemplo. Y después ya voy practicando Ho'oponopono. Y esto lo voy haciendo durante el día como recordándomelo. Esto va a hacer que durante el día me cueste menos practicar Ho'oponopono. Yo siempre recomiendo también practicar Ho'oponopono en estado meditativo. Las personas que meditáis podéis introducir vuestros mantras de Ho'oponopono en vuestra meditación. Hay muchas meditaciones que son con mantras. Los que no sabéis nada de meditación haceros un curso, informaros porque realmente yo en algún momento voy a grabar algún vídeo sobre este tema pero informaros que además ahora hay tantos cursos online de meditación, de todo, que nos tenemos que mover de casa para aprender a meditar. Pero si yo medito porque Ho'oponopono lo hacemos durante el día, estoy en la calle, estoy practicando deporte, hay mucho estímulo a mi alrededor. Ho'oponopono sirve exactamente igual. Yo puedo estar con una mente calmada estando en el centro de cualquier ciudad con cualquier ruido pero es verdad que al principio esos estímulos nos pueden despistar. Entonces, si yo me acostumbro también a 10 minutitos al día por la mañana, dos veces al día, más de 10, empezar con 10 pero pueden ser, por ejemplo, dos rondas, 20 minutos por la mañana, 20 por la noche de meditación, además con mis mantras, me va a ser más fácil. Esa práctica durante el día a día para que en esos momentos que yo me recojo, que estoy conmigo misma en esa meditación, tampoco tenga tantos estímulos externos. Eso me va a ayudar durante el día a tener una mente más calmada y más lúcida. También para repetir, la clave es tener la mente calmada como digo ahora, para repetir más Ho'oponopono, para practicar más Ho'oponopono. Aquí también hablaríamos de una actitud. Hay personas que se equivocan totalmente. Hay personas que cuando dicen yo practico Ho'oponopono, yo en ese momento, no digo que mañana no cambie, pero yo en ese momento no lo veo, que eso sea así. Porque digo, no es de vez en cuando, cuando me acuerdo, es que Ho'oponopono también es una filosofía de vida. Entonces, es muy importante evitar evitar todo tipo de pensamientos que puedan alterar mi mente. Porque la quietud mental también tiene que ver mucho con la actitud que yo estoy teniendo en la vida. ¿A qué me refiero? Vamos a ir viendo algún punto. Por ejemplo, el tema de estar con una mente que esté siempre juzgando a ti mismo, a los demás. Esto no es sano. No es sano y no ayuda a tener una mente calmada. Evita el juicio. Porque además el juicio es del ego. Cuando yo estoy todo el día juzgando, eso denota que no estoy muy en conexión con mi esencia divina. No vamos tampoco a juzgarnos por juzgar. Es de locos. Siempre hay compasión hacia nosotros mismos. Todos lo hacemos. El tema es qué hago cuando me doy cuenta que estoy juzgándome duramente a mí o a los demás. Cancelo ese juicio, mando una bendición a la persona, le mando un rayo rosa, a ojo, ponopono, lo que sea. Es la intención. Y sobre todo también para dejar de juzgar a los demás, me juzgo menos a mí misma. Y como yo digo en el niño interior, cuando yo me doy cuenta que me estoy juzgando y somos muy duros con nosotros mismos, yo no digo que no haya que mejorar y que no pongamos esa intención de mejorar como personas. Pero no lo vamos a hacer desde el autoflagelamiento a uno mismo. Entonces, cuando yo vea que me estoy juzgando duramente, cambio el mensaje. No, cariño, eres maravillosa. Ya está. Soy maravillosa. Decían, no, cariño, eres maravillosa refiriéndome a mi niña interior. Porque a veces cuando digo un juicio hacia mí misma lo cambio pero se lo digo a mi niña. Pero es tan fácil como, soy tonta, qué tonta estoy. Soy maravillosa. Lo cambio. Y siempre una buena pregunta es que le preguntéis a vuestra esencia divina ¿qué verdad hay en esto que me estoy diciendo a la hora de juzgarme? Porque es que somos tan duros con nosotros mismos. Entonces, un poquito más de compasión. Evito ese juicio hacia mí misma, hacia los demás. O si no lo puedo evitar, por lo menos me doy cuenta y cada vez voy cogiendo el hábito de evitarlo. Nuestra mente reactiva es compulsiva, juzga a todo, a todos, pero también con la intención y la observación, la auto-observación de mi mente puedo ir decidiendo yo qué pensamientos dejo entrar o no. Y si entra un juicio lo acallo, lo anulo, etc. Entonces, esto es importante. Tener también una actitud compasiva como decía hacia ti mismo, hacia los demás. Alégrate no solamente por tus logros, por los de los demás. Evita emociones como la envidia, que son muy corrosivas y que no nos sentimos tranquilos cuando estoy envidiando a los demás porque mi esencia no tiene nada que ver con envidia. Los demás te están mostrando algo que tú también puedes conseguir. En vez de envidiarle, alégrate por ello, lo que da recibes en pensamiento, palabra y acción, pero además que te sirva como motivación. Si él ha podido, si ya ha podido, tú también. Entonces, alégrate por los demás. Eso abre el corazón y nos pone en una vibración maravillosa donde atraemos más personas, circunstancias en esa vibración de amor y donde nuestra mente reposa porque está mucho más tranquila. Pensamientos de bondad, de compasión, de alegría, de ausencia, de juicio, lógicamente, aquietan la mente. Entonces, esto es muy importante también, esta actitud en la vida. Importante también que hablábamos de la actitud para tener una mente más calmada y atraer una realidad más armoniosa. A la hora de practicar Hoponopono, porque estábamos con el tiempo de repetición, no te frustres tampoco. No es, es que repito poco, lo que resiste, persiste, tranquilo, compasivo contigo mismo, no te culpes, Dios mío, me he olvidado de practicar. Bueno, sin prisa, pero sin pausa también, pero fustigándonos tampoco conseguimos nada, un poquito de paciencia. Esto es importante. Otro de los problemas que podemos tener de los obstáculos que hacen que, digamos, es que no noto cambios al practicar Hoponopon. Hemos visto la no expectativa, el tiempo de repetición, hablando de esos hábitos que nos ayudan a tener la mente calmada, pero vamos a ver también un punto muy importante que es la acción. Hay personas que vienen a los cursos y te dicen, mira, es que estoy practicando Hoponopono y no noto cambios. Yo indago un poco y lo que veo siempre, y la persona es verdad, practica Hoponopono, pero hay una intención de evasión al practicar Hoponopono. Es decir, voy a practicar Hoponopono a ver si esto que hay en mi realidad cambia sin que yo tenga que hacer nada porque yo tengo miedo y no me atrevo a hacer nada. Que es lícito que no te atrevas. Aquí no estamos juzgando esto. Todos tenemos miedos y reconozcamos que a veces dar el paso da miedo y nos quedamos ahí un poquito atascados. Pero tampoco echemos balones fuera. ¿Estás practicando Hoponopono? Sí, con constancia, sí. ¿Qué te ha mostrado la vida? Ah, pues sí, que no soy muy feliz con mi pareja. Vale, ¿cuál es la acción? Yo no digo que dejes a tu pareja, pero quizá tienes que empezar a, no sé, a ver cómo lo podéis resolver, intentar resolverlo, si es que se puede, pero no estar en la negación o no estás feliz en tu trabajo. Yo no digo que te vayas de un día para otro de tu trabajo, necesitamos un sustento en esta dimensión, pero empieza a estudiar otra cosa, a formarte en algo, a empezar a, permítete soñar con otra cosa, con otro trabajo que te haga sentir mucho más realizado. Entonces, esto es lo que tenemos que ver un poquito. La acción, estás haciendo tu parte de acción, tú haz Hoponopono, la divinidad hará su parte, pero tú haz la tuya. Por eso os decía al principio que cuando decimos no tengas expectativa, tu problema se resolverá de la forma correcta y perfecta en el tiempo correcto y perfecto. Es que a veces viene la solución, pero como no es la que tú has pensado y de repente esa solución requiere una acción, incluso un cambio, tú dices que no. Entonces, dile que sí cuando te venga una oportunidad o cuando simplemente, como decía, tomes conciencia de que internamente ya has trabajado, ahora te falta una acción. No tengas miedo, haz Hoponopono en el camino y verás que todo se va ordenando. los miedos siempre son peores en la mente. Cuando empezamos a caminar vemos que no era para tanto. Porque con Hoponopono sí se pueden tener metas y objetivos, deseos. Estar todo el día con deseos nos vuelve la mente loca. pero tener sueños sí es importante. Entonces, vete a esos sueños que por algo además los sientes, sientes a veces como una llamada de tu alma. El alma ha venido a experimentar, ha venido a vivenciar, ha venido a aprender, a recordar. No podemos estar estáticos sentados en una silla. El alma quiere acción y a veces sentimos como una tristeza, una apatía, no nos sentimos bien, sabemos que hay una acción que hacer, no nos atrevemos, pero nuestra alma está ahí. Sentimos esa voz interior porque es el impulso del alma que nos está pidiendo un salto de conciencia, un movimiento que suponga un salto de conciencia. Así que actúa a pesar de tus miedos. Todos los tenemos. Puedes escribirlos en un papel también. Esto ayuda a sacarlos fuera. Los escribo, los saco, quemo el papel. Porque cuando soy consciente es como que ya me paralizan menos. Y sobre todo mucho ho'oponopono para tener esa mente tranquila. Pero no confundamos, por favor, tampoco esto. Yo puedo tener metas, ilusiones, pasiones, siempre y cuando esas metas, esas ilusiones, esos deseos vengan del alma, no del ego. La pregunta es ¿para qué quiero esto? ¿Para que mis padres estén contentos? Porque se supone que es lo que me pide la sociedad para agradar a no sé quién, para llenar algún vacío. porque si la respuesta es que sí, en algún caso para llenar vacíos, para agradar a no sé quién, el deseo viene del ego entonces, no viene del alma. Pero si es un deseo que viene de ti, de tu yo más profundo, es una pasión, una ilusión, algo te pide, besa por ello, besa por ello. Haz ho'oponopono en el camino, pero besa por ello, sin miedo, comienza a dar un pasito aunque sea pequeño. porque algo maravilloso va a salir de ahí y como yo siempre digo, esa perla de haberte atrevido a avanzar hacia tus sueños no te la quita nadie. Eso se llama realización personal y con eso ya has ganado mucho y algo en el camino correcto y perfecto para ti te vas a encontrar. Porque además cuando yo actúo desde el amor y no desde el temor, desde el temor sería quedarme bloqueada, no actúo, ya la divinidad va a actuar por mí, no sé qué pensamos, que va a bajar, un dios con barba blanca y va a poner límites a no sé quién, que el otro día en el último vídeo hablábamos de los límites, sabemos que no. Entonces cuando actuamos desde el temor, es decir, no hago nada, que a veces no hay que hacer nada, aquí estamos hablando de cuando sentimos ese impulso de actuar, pero no lo hacemos por miedo. Cuando actúo desde el temor me siento mal, automáticamente atraigo situaciones que me hacen sentir igual de mal, cuando actúo desde el amor me siento bien, automáticamente atraigo situaciones que me hacen sentir igual de bien. Entonces no tengas miedo, de avanzar hacia tus sueños, ten más miedo de quedarte donde estás y que nada cambie y que todo siga igual, porque además cuando yo me muevo, porque si estoy en el mismo sitio siempre, ya sé lo que voy a tener, lo mismo, pero yo empiezo a caminar, yo empiezo a moverme, yo empiezo a hacer esa acción, importante también con Hoponopono, y estoy abriendo nuevos futuros potenciales, está entrando novedad a mi vida, qué maravilla, la vida es cambio además. También os digo que a veces hay personas que dicen, bueno, es que yo empecé a practicar Hoponopono y me vino algo totalmente inesperado, me vino este dinero de no sé dónde o me vino este trabajo, me llamaron, hay veces que no se requiere mucha acción por nuestra parte al hacer Hoponopono, hay un cambio interno que se refleja en el exterior, pero cuando hablamos de obstáculos, porque decimos, oye, es que estoy practicando Hoponopono y no me funciona, uno de los obstáculos que más veo en mis cursos o a veces incluso en mí misma es que no actuamos, es que no hacemos la acción que sabemos que tenemos que hacer, que sentimos, entonces esto es importante también, a por esos sueños, con pasión, ilusión, con tu mejor actitud, con toda tu alma, pero desapegándote del resultado, porque, como yo digo, estamos en A, queremos ir a B, ahora quizá a mitad de B queremos ir a C, pues también está bien, no pasa nada y sin miedo al fracaso, porque el fracaso no existe, si hay aprendizaje no hay error, lo importante es caminar, 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 porque ahí vamos aprendiendo, que digo, me he equivocado, bueno, has aprendido del error, siempre y cuando aprendas del error, es perfecto, necesitas un abordaje diferente con la situación, pues a por ello, pero has avanzado que es lo importante, tu autoestima crece, te sientes muy bien, es maravilloso, de hecho también a mí me gusta mucho cuando tienes dudas incluso de actuar, porque hay gente que dice, ya, me está diciendo María José que a veces un obstáculo de joponopono, al practicar joponopono que no veas esos resultados, es que hay que actuar, pero yo a veces no sé hacia dónde ir, pregúntale a tu esencia divina, ¿qué haría el amor aquí? ¿qué haría el amor aquí? Pregúntatelo y vas a ver que la respuesta llega, estate atenta, atento a las señales y en el fondo sabemos las respuestas casi siempre, otra cosa es que nos dé miedo a actuar, porque tengo que salir de la zona de confort, porque qué van a pensar de mí, porque hay si fracaso, le va a gustar esto a mi padre, a mi madre, a mi hermana, es lo que espera la sociedad de mí, olvídate de todas las voces externas y escucha tu voz interior, voz interior, háblame, voz interior, te escucho, y una frase que puedes repetirte, mi amor es más fuerte que cualquier miedo, mi amor es más fuerte que cualquier miedo, mi amor es más fuerte que cualquier obstáculo, mi amor es más fuerte, repítete esto, porque ahí estás generando como confianza también, y da el primer paso en cuanto puedas, en cuanto puedas, porque cuanto más me quedo ahí congelada sin moverme, más me cuesta dar ese primer paso. Por último, por último, otro de los inconvenientes, hemos visto el tiempo de repetición, la expectativa, la acción, otro de los obstáculos que podemos encontrarnos y que decimos, oye, no me funciona Hoponopono, es estar en víctima, lo cual es totalmente contradictorio a lo que dice Hoponopono, Hoponopono nos habla de 100% responsabilidad, yo he creado mi realidad, absolutamente, no la he creado yo conscientemente, María José, la hemos creado desde el inconsciente y su información, esto hablé mucho también en el vaso de agua, cuando hablaba de las memorias, en el vídeo del vaso de agua que está en este canal, cuando hablaba de memorias compartidas con otras personas, etcétera, tenéis muchos vídeos míos aparte de este canal, también en el canal de Mindalia, etcétera, pero realmente yo estoy creando mi realidad, la creo yo, desde mi inconsciente y su información, memorias del árbol genealógico, información, me refiero a memorias, con memorias, lo que me pasó en la infancia, otras vidas, creencias limitantes, y desde ahí voy creando, soy 100% responsable de todo lo que ocurre en mi realidad, pero si yo me pongo en el papel de víctima, pierdo absolutamente todo el poder, y lo que es peor, no solamente pierdo todo el poder, es que si voy de víctima, pobrecito de mí, atraigo verdugos constantes para reafirmarme en mi papel de víctima, si tú te empoderas, porque aceptar el 100% responsabilidad es empoderarte, de repente dices, no, yo no soy ninguna víctima indefensa, yo soy 100% responsable de lo que estoy atrayendo a mi realidad, automáticamente recuperas todo tu poder, porque si tú lo has creado, tú lo puedes cambiar, haciendo ese trabajo interno de limpieza, de acción, cuando haga falta, etcétera, entonces, todos podemos estar en algún momento en un patrón de víctima, en un patrón no, perdón, en un estado de ánimo, porque el victimismo no deja de ser un estado de ánimo, si estoy ahí, me lo permito, soy humana, con compasión, siempre hacia nosotros mismos, esto es importante, pero claro, si estoy ya, ya no en un estado de ánimo, es que estoy en un patrón de victimismo constante, no puedo integrar el 100% responsabilidad, entonces, hay gente que practica Hoponopono y les ves diciendo, es que no funciona, es que esto no sé qué, es que pobre de mí, no has entendido lo que es Hoponopono, no pasa nada, sigue en ello, es verdad que el 100% responsabilidad, responsabilidad no nos lo han enseñado, y nos puede costar un poquito integrarlo, entonces, bueno, pues tómatelo con calma, intégralo poquito a poco, pero por lo menos date cuenta, si estás en ese papel de víctima, y en cuanto puedas, sal de ahí, porque, vuelvo a repetir, el 100% responsabilidad nos empodera, el victimismo nos hace pequeñitos, y nos hace atraer más y más verdugos en forma de situaciones, personas, etcétera, entonces, esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta, por lo tanto, bueno, estos serían los obstáculos, que podemos encontrarnos, tomar conciencia de si alguno de ellos os puede estar bloqueando en vuestra práctica de Hoponopono, tiempo de repetición, ese 100% responsabilidad, no víctima, esa actitud también, dentro del tiempo de repetición, esa actitud mental, que es importante que tengamos, la acción, cuando sea necesario, muy importante, el tema de la acción, esto es clave, y no aferrarnos a una expectativa concreta de cómo, cuándo se va a resolver, si se va a resolver, es una técnica de resolución de problemas, es imposible que no se resuelvan las cosas, cuando tú invocas a tu esencia divina, cuando además tú tienes otra actitud ante la vida, coherente, respecto a cómo vives ahora, que no vives tanto desde el ego, sino desde tu energía de amor, todo se va a ir ordenando, y además vamos a tener estos puntos todos presentes, porque todos hay que tenerlos presentes, como digo, porque todos conectados, es como que tiene más sentido, entonces, bueno, espero que os ayude, ir repasando los puntos, como digo, tomar conciencia de si alguno de ellos tiene que ver con vosotros, y corregirlo, porque además, como decíamos, mi amor es más fuerte, que cualquier miedo, que cualquier obstáculo, mi amor es más fuerte, importante, no se me olvide, perdonarme, os quiero recordar, porque he hablado mucho aquí de la acción, de los miedos, que este mes el evento, que siempre os lo recuerdo, en este canal, es el curso online de la llave, es un curso, que algunos conoceréis, lo que tratamos es, crear la realidad, herramientas de creación de la realidad, eso no quiere decir que nos apeguemos a nada, ojo, además también, está Hoponopono, está el niño interior, para mí son los tres pilares, sé las claves para crear la realidad, voy borrando programación negativa de la mente subconsciente, dos puntos que se tratan en la llave, también vamos sanando a ese niño, también se trata en la llave, pero sobre todo para mí, y todos mis cursos, se basan en estos tres pilares, Hoponopono, conexión con mi esencia divina, niño interior, esas heridas de la infancia, esa huella de abandono, pero también tengo que conocer, las claves para crear la realidad, de una forma consciente, y no inconsciente, porque estamos creando la realidad, minuto a minuto, y además ir borrando, como decíamos, esa programación negativa, de la mente subconsciente, así que, empieza el 3 de febrero, en mariejosecabanidas.com, tenéis toda la información sobre el curso. Ahora sí, vamos a acabar con los decretos, que hemos dicho antes, que quedan, no solamente se queden bonitos, es que ya veréis que los vais a decir, yo lo repito mucho esto últimamente, y me está ayudando mucho, siempre me ha ayudado estas frases, mi amor es más fuerte de cualquier miedo, mi amor es más fuerte de cualquier obstáculo, mi amor es más fuerte. Mucha práctica constante de Hoponopon. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!